Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rosán y en este video te compartiré 5 apps para organizar tu día y ser más productivo. App número 1. NorPath, la app para gestionar contraseñas. Y es que con el paso de los años, es increíble la cantidad de contraseñas que uno puede llegar a acumular. Ya sean correos electrónicos, redes sociales, cuentas de streaming, e incluso ahora los sitios donde simplemente entras para comprar algún producto o artículo, ya te piden que te crees una cuenta y con ello su correspondiente contraseña. Debo reconocer que al inicio yo era de las personas que para no abrumarse mucho con eso simplemente ponía la misma contraseña en todas mis cuentas y le agregaba un número distinto, por ejemplo Daniel 1, 2, 3, 4 y así progresivamente. Incluso en estos casos donde las hacía, terminaba muchos casos olvidándome, por lo que luego perdía mucho tiempo tratando de recuperar las mismas. Y no fue hasta el 2022 donde llegué a esta app NorPath, que justamente a través de una interfaz simple e intuitiva, lo que hace es consolidar todas tus contraseñas en esta app y tenerlas todas listas y que tú también las puedas clasificar de acuerdo a los órdenes que tenga. Otro de los beneficios que justamente tiene esta app es que también te permite generar contraseñas aleatorias. Por ejemplo, tú a veces necesitas o te piden porque llegaste a los 90 o 100 días de contraseña que la actualice y simplemente te dice coloca un carácter, un dígito, mayúscula, minúscula, guión, bajo, michi, decimal, a veces hasta te piden que naciste, pero sin importar las condiciones tú simplemente vas a NorPath, pones las condiciones que justamente tiene configurada el sistema y te genera una aleatoriamente. Cosa que vas a tener un montón de contraseñas bien fuertes para cada una de tus apps, sin peligro olvidártelas porque la única contraseña que en verdad te tienes que acordar es la contraseña de NorPath. Ojo que al momento de grabar este video sí requiere un pago, aunque es bien bajo, es casi cero, es de menos de 2 dólares mensuales al mes durante los primeros dos años, además de que también te dan 30 días de prueba gratis. Y hablando de no olvidarnos cosas, el punto número 2 te presenta dos apps que son distintas porque dependen del sistema operativo que manejes, pero que al final cumplen la misma función que es escribir notas. Y estas apps son Apple Notes y Google Key. Y es que normalmente en nuestro día a día cuando estamos trabajando o avanzando en alguno de nuestros temas, nuevas ideas o pendientes que tenemos por hacer te van a aparecer en la mente. Y si no los sacas de la misma en ese momento, lo más probable es que la mente esté mandándotelos cada cierto rato para que no te olvides. Pero esto lo que afecta también es tu concentración en la tarea de ese momento. Es por eso que la recomendación es que cuando se te vengan estos pensamientos, rápidamente saques alguno de estos aplicativos de notas y escriba lo que tengas por hacer para luego recordarlo más adelante. En mi caso personal, yo al tener por ejemplo un celular Android, pero también al mismo tiempo tendré una laptop, que es una MacBook, justamente uso ambos sistemas y te puedo asegurar que son las aplicaciones más gratuitas y más efectivas al mismo tiempo que puedes conseguir para ambos. Por ejemplo, si estoy en mi día a día trabajando en mi laptop y se me ocurre alguna idea, rápidamente abro el Apple Notes, la copio, lo minimizo y sigo avanzando. Mientras que por ejemplo, si estoy en la calle y me acuerdo de algún pendiente o cosa que tengo que hacer después, simplemente saco mi celular, lo anoto en Google Keep y también lo reviso más adelante en la noche. Y hablando de hacer anotaciones, seguramente también te puedes hacer la pregunta ¿y qué va a pasar con todas las anotaciones que se me van a empezar a acumular? Para eso justamente tenemos la número 3 que es Notion, la aplicación para organizar tu día. Y es que como te decía, seguramente si empiezas a hacer notas ya sea por Google Keep, por Apple Notes o simplemente escritas, seguro se te van a empezar a acumular y si no sabes qué hacer o cómo procesarlas rápidamente, lo que va a pasar es que luego simplemente o te vas a olvidar de ellas o simplemente ni siquiera vas a saber cómo trabajarlas por lo abrumado que te vas a sentir. Es aquí donde entran apps, como te digo, como Notion, que te permite organizar tu día además de otras cosas, pero aquí yo te la recomiendo como una app para organizar tu día. Y es que la ventaja principal que yo he encontrado es que te permite generar, por ejemplo, tableros de vista, donde puedes organizar tus pendientes. Yo así manejo actualmente mi día a día. Todos los pendientes que transcribo de mis notas simplemente los organizo, por ejemplo, en una bandeja de entrada y a partir de ahí los voy clasificando en si los estoy trabajando ahorita o si esto es un pendiente que tengo con otra persona o si simplemente es una reunión que tengo que tener mapeada a futuro o si ya está completado cuando lo acabo y lo paso acá. Eso me permite ir procesando y administrando mis pendientes para que no se me olviden y tener mapeada en qué parte está acá. Además, otro de los beneficios también de Notion es que te permite trabajar ya los proyectos o áreas que tengas en tu vida, porque otra de las notas que uno hace, además de los pendientes, son las ideas o simplemente anotar o su proyecto de frases de libros o artículos que tengamos. Entonces, para esta otra parte, yo lo que hago normalmente es Notion dividirlo en dos partes. Una que es proyectos donde pongo las cosas más importantes, por ejemplo, en mi caso sería este canal y algunos cursos que estoy llevando, pero en ideas generales sería tu trabajo, cursos o proyectos inmediatos que tengan fecha de caducidad. Y en otro frente también lo que coloco son áreas que son más las áreas de tu vida, que no es que sean tan importantes, digamos, en el sentido de que tengan urgencia de fechas límites, pero sí son cosas que haces recurrentemente y tienes que avanzar, como tu casa, tus temas de salud, tus finanzas. Ya todas esas cosas van más en el tema de áreas. Y es aquí donde simplemente lo que hago es cada vez que llegan estas anotaciones, simplemente las ideas las voy metiendo en el área que le corresponda, así como los artículos o cosas de libros que tengan que ver con ese tema también las voy poniendo. Cosas que simplemente cuando en algún momento las quiero usar ya de verdad, simplemente voy al área misma y ya tengo todos los artículos listos para empezar a leerlos y ver cómo trabajar en el tema. App número 4. Trifinks, la app para gestionar tus prioridades. Es que una de las cosas que más nos dificulta ser productivos en nuestro día a día es que no priorizamos nuestras metas. Y es que es muy fácil levantarse y encontrarse con un montón de pendientes, ya sean cosas urgentes o de otras personas que nos piden que hagamos nosotros. Y si no recordamos o no por lo menos traemos en nuestra mente qué es lo que nosotros también tenemos que priorizar de nuestras metas, vamos a terminar justamente cumpliendo con todo lo anterior para que al final del día te des cuenta que no avanzaste en esto. Es aquí donde aparece Trifinks, que es una app bien simple que lo único que te pide es que cada día en la mañana vayas colocando cuáles son tus tres prioridades del mismo y de ahí simplemente la tendrás que volver a sacar cuando quieras marcar la casilla de completado. Justamente esta simplicidad que te menciono es el plus que hace que te vaya programando y vaya creando en ti el hábito primero de que escribas siempre tus prioridades en la mañana y luego también de que las cumplas para poder marcar la casilla como la recompensa digamos de haberlo hecho. Además si eres de las personas que también tiene las apps 2 y 3 eso te va a ayudar justamente a que siempre tengas todas tus cosas en la cabeza y que simplemente sea mucho más fácil llenar tus tres prioridades del día. Y bueno llegamos a la última app de este video y esta te va a encantar y es que ya sea que eres amante de los libros digitales o quizás no te animabas a usarlos porque tenían los subrayados y las citas que luego no podías sacar a otros lados esta app soluciona todo esto y esta app es Readwise. Readwise es una app de uso post lectura que lo que hace es recordarte justamente los conceptos que has marcado en los libros digitales que has leído. Y es que aquí no le pasa que hace, remarca o escribe notas justamente en este tipo de libros pero luego quizás por flojera no vuelve a entrar a los mismos o simplemente se olvida incluso que las ha hecho antes. Readwise para solucionar esto lo que hace es conectarse a este tipo de aplicaciones como Kindle de Amazon, Apple Books, entre otros cosa que genera una base de datos con todas las citas y notas que hiciste en tus libros y lo que hace cada día es enviarte aleatoriamente 5 de estas notas que ha consolidado para que no te olvides de las mismas. Esto en técnicas de estudio se llama repetición por espacio y su función es irte recordando cada cierto tiempo lo que aprendiste para que justamente luego no lo olvides. Además y como plus de esta app también se permite conectar a apps como Notion cosa de que tú luego puedes exportar tus citas y ya trabajarlas ahora sí directamente. Yo esto es algo que hago, he conectado Readwise a mi Notion y con esas citas de los libros que tengo luego si necesito algún concepto para algún video o simplemente para sustentar algo lo saco de ahí y con eso ya puedo trabajar tranquilo. Ojo que al igual que Norpass esta app también tiene un costo mensual pero es menos de 10 dólares además de que también viene con una prueba gratis de 30 días. Y si te gustó este video deja tu like y házmelo saber en comentarios para yo hacer más de este tipo de videos a futuro. Además si también quieres ver nuevas cosas o objetos quizás ya más físicos te estoy dejando acá un video que hice hace un tiempo con 100 objetos baratos y muy útiles para ser más productivo. Estos son objetos que por menos de 20 dólares pueden llevar tu productividad a un siguiente nivel. Sin más que decir mi nombre es Daniel Rosan y deseo que tengas un día productivo. Nos vemos. Chao, chao.